No, no es que no crea en el amor, más bien él se olvidó de mí. No, voy a vengarme tu traición, que el karma se encargue de ti. Tantos años que pasé aferrado a una historia con un pésimo final. Y dolerá, dolerá. Y ahora salgo con el riesgo de encontrarte sin saber qué platicarte y cómo voy a reaccionar. Es tan pesado el dolor al que estoy cargando y estas calles compartidas hacen que me cueste más. Yo te propongo una perfecta despedida, lárgate de mi ciudad. No, no es que no crea en el amor, él tiene planes para mí. No, no voy a hundirme en el dolor, que el tiempo se encargue de mí. Tantos años que pasé aferrado a una historia con un pésimo final. Y ahora salgo con el riesgo de encontrarte sin saber qué platicarte y cómo voy a reaccionar. Es tan pesado el dolor al que estoy cargando y estas calles compartidas hacen que me cueste más. Yo te propongo una perfecta despedida, lárgate de mi ciudad. Y ahora salgo con el riesgo de misturada, lárgate de mi ciudad. Yo te propongo Que si estás a arrepentir No me vuelvas a buscar